Hoy está con nosotros la senadora Pilar Ortega, que anda con muchas actividades últimamente. Pilar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Arnoldo? Pues me da mucho gusto de nueva cuenta estar por acá, saludándote. Muchas gracias. Fueron a la Universidad de Guanajuato el día de hoy, estuvieron convocados ahí por el rector, todos los senadores de todos los partidos políticos. Es bueno verlos a todos juntos. Sí, sí es bueno, fue un buen ejercicio. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Pues muy bien. La intención era, pues primero darnos un corte de caja de los programas estratégicos que tiene la Universidad de Guanajuato. Y en segundo termina, pues también los proyectos que está impulsando la universidad y los requerimientos que tiene frente al gran reto que tiene en materia de mejorar su infraestructura, generar mayores espacios para que haya una mayor matrícula y que más jóvenes puedan ingresar a la Universidad de Guanajuato, lo cual nos parece acertado porque, bueno, pues sí tenemos un problema en educación superior. Desde media superior, ¿no? Desde media superior para efecto de que todos los jóvenes guanajuatenses puedan tener un espacio en una institución pública. Eso es una realidad. Entonces, cuando la Universidad de Guanajuato nos convoca a trabajar para que esto se materialice, pues por supuesto que es algo que ninguno de nosotros pudiera decirle que no, al contrario. Y bueno, pues ese fue el mensaje final en el sentido de que todos los senadores de todos los partidos, bueno, del PRI y del PAN, generamos un compromiso de revisar todas estas políticas y ver cómo pudiéramos ayudar a la universidad para empujar esto. Ya se hizo una reunión previa, como lo sabes, con los diputados federales, que finalmente cuando estamos hablando de cuestiones presupuestales son los que tienen la última palabra. Sin embargo, creo que es importante también tener el empuje, el acompañamiento de las dos cámaras. Porque no todos los fondos son los del presupuesto anual, ¿no? Exactamente. También hay otras maneras. Y otras maneras. Y también estamos hablando, pues también, de recursos estatales que en su momento pudieran también generar una bolsa para la Universidad de Guanajuato. Yo creo que estas causas, pues son causas que pueden, que lejos de generar polémica, generan unidad. Y así fue, creo, la conclusión de quienes estuvimos hoy con el rector. ¿Tú aprovechaste también el espacio para comentar el tema de avanzar más en las políticas de equidad y género al interior de la universidad? Sí, sí, también le comenté al rector la inquietud en el sentido de que, además de todos estos programas, de que nos hablaba, que habla mucho de infraestructura, de espacios, de programas internacionales, de mayor matrícula, pues que también hubiese programas de inclusión en donde hubiese también una política clara de perspectiva de género y de respeto a los derechos humanos. Creo que esto debe ser un tema recurrente, creciente en la Universidad de Guanajuato y en todas las universidades, pero particularmente en esta máxima casa de estudios que tenemos en el Estado. Y bueno, vi... Sobre todo porque ahí es donde se están formando los jóvenes y en el cambio cultural que hace falta para que el discurso de equidad se vuelva a la normalidad. Por supuesto, necesitamos que las jóvenes que egresen, egresen sabiendo que... Las y los. Las y los. Bueno, las y los, pero yo me refiero mucho a las jóvenes porque creo que de entrada tienen que saber, tienen que estudiar sabiendo que pueden ser grandes líderes, bueno, que pueden encabezar cualquier cosa que ellas crean, que su universidad está velando porque cuando salgan, cuando egresen habrá un seguimiento y sobre todo porque se van a poder insertar en la vida laboral, en la vida empresarial, en igualdad de condiciones que los hombres, porque hoy el último estudio que nos... Bueno, que yo suelo citar, que realizó la OCTE justamente de Educación Media y Superior, pues nos da un planteamiento muy diferente a décadas anteriores en donde hoy las chicas empiezan a egresar más, donde hay más habilidades de las mujeres en relación con los hombres, en donde los promedios y calificaciones suelen mejorar en caso, cuando hablamos de la mujer con respecto a los hombres, la matrícula también se ha incrementado de manera sustancial en los últimos 20 años. Sin embargo, todo termina cuando egresan, o sea, después de que egresan un porcentaje muy alto de directivas en empresas particulares son ocupadas por hombres, estamos hablando de que solamente un 20, 30% son ocupadas por mujeres y en la parte pública pues ya estamos, ahí están a la vista los resultados. ¿Qué te comentó el rector después de tu intervención? Sí, que hay un programa que están trabajando por un programa y que, bueno, se genera un compromiso de los dos, tanto de tu servidora como del rector, en tener una reunión posterior para ver específicamente el tema de perspectiva de género. Muy bien. Oye, bueno, y hay otros temas también en el panorama, ¿no? Primero lo tuyo y luego lo que yo te quiero preguntar, ¿te parece? Sí, claro. ¿Qué están trabajando en el Senado en este momento? ¿Cómo van avanzando? ¿Tienen pendientes ahí? ¿Tienen varias todavía reformas por sacarnos? Seguridad, anticorrupción, etcétera. Sí, sí, ahorita estamos trabajando muy fuerte en las comisiones unidas. Tenemos, bueno, de verdad un trabajo enorme. En las próximas semanas estaremos cambiando a integrantes de las salas regionales del Poder Judicial en la parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tendríamos que estar renovando en las cinco salas regionales un magistrado por circunscripción. Y estamos en este momento en el proceso… ¿Cuotas a partidos o sociedad civil? Estamos… Bueno, no, estamos… Este proceso está muy cuidado porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos envía las ternas y a partir de las ternas que primero ya revisó y validó la Suprema Corte, nosotros tenemos que hacer la designación. Tuvimos ya en la Comisión de Justicia, la cual formó parte, las audiencias públicas para evaluar a cada uno de los integrantes. Ya todos tienen un certificado de idoneidad emitido también por la Comisión de Justicia y a partir de ahí pues se tendrá que hacer la negociación entre todas las fuerzas políticas para decidir quién de cada una de las cinco ternas… Allí es donde las cosas se medio tuercen un poco, ¿no? Sí, lamentablemente, bueno, ahí sí interviene el factor político, pero a diferencia de otros procesos siento yo que al venir avalados todos los candidatos por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación esto genera también una mayor calidad en quienes están aspirando a esa posición y que esto también facilita las cosas al decidirse por uno o por otro y lo complejo es que se requiere mayoría calificada de la Cámara para validar sus nombramientos entonces ahí sí tenemos que trabajar mucho en generar consensos. Entonces esto nos tiene muy ocupados ahorita en el Senado y el otro tema que tú sabes, bueno, los otros dos temas fundamentales es el anticorrupción justamente esta semana que concluyó terminamos dos foros uno que hizo Acción Nacional, incluso que inauguró el presidente Ricardo Anaya y tuvimos todo el miércoles análisis de distintos sectores estuvo gente de la Organización de los Estados Americanos acá con nosotros especialistas del Departamento de Droga y Delito de las Naciones Unidas estuvieron también por supuesto Transparencia Mexicana, la red por la rendición de cuentas y estuvimos haciendo pues un planteamiento de hacia dónde están estas reformas en materia de anticorrupción secundarias. Pero además la propia Comisión Anticorrupción organizó una serie de foros toda la semana y ahí una de las partes más interesantes con la que no habíamos platicado con este sector era justamente todos los contralores, bueno, faltarían a lo mejor tres o cuatro pero prácticamente platicamos con todos los contralores del país y ahí también vimos cuáles son las inquietudes que los propios contralores tienen, las necesidades porque estamos hablando ahora de generar una ley nacional del sistema y una ley, bueno, ley general y una ley también que tendrá alcance nacional en materia de responsabilidades de los servidores públicos. Entonces, fue una semana muy intensa. Con esto ya podemos empezar a generar instrumentos legislativos y empezar ya a pasar pues de las iniciativas a los foros y a los hechos, no a los dictámenes. Entonces, yo espero que ya nos podamos a generar una mesa de trabajo para empezar a redactar. Esto es en la materia de anticorrupción y la otra tema que está… Digamos que los contralores en los municipios quedarían integrados al sistema nacional de anticorrupción. Sí, ese es el cambio. Porque en Guanajuato ha habido un cambio reciente. Desde que los designara la primera minoría en los cabildos ahora se hace por sugerencias de la sociedad civil, teóricamente no. ¿Esto podría modificarse? Sí, esto podría modificarse porque la lógica es… ¿Y lo habría que hacer un cambio en las constituciones locales? ¿Son las leyes orgánicas? En las leyes orgánicas, exacto. Si hay una propuesta de sociedad civil a esto, pues yo creo que es palaucible porque en el sistema… No más que esta vez no quedaron muchos representantes de la sociedad civil. Bueno, a ver, es que… Es muy simulable la participación de la sociedad civil. Sin embargo, la reforma anticorrupción tiene un componente ciudadano muy importante y ahorita estamos viendo cómo este Comité Ciudadano, que formará parte del sistema nacional, tiene efectivamente dientes y herramientas como para supervisar lo que está haciendo el sistema en general. Y otro tema es que nosotros partimos de que tanto la Secretaría de la Función Pública a nivel federal como las contralorías estatales y las municipales tendrán que tener una función de control interno. Es decir, desde casa tú te revisas. Lo que ya no puedes hacer es sancionar, porque lo que sí… La lógica del cambio constitucional que hicimos es que ya no el empleado sancione a su jefe. Que nunca lo hacía. Bueno, pero… Bueno, que no lo haga y que no tenga la posibilidad. O sea, que la sanción quede en manos de un órgano externo. Bueno, que el empleado no perdone a su jefe, a lo mejor dicho de mejor manera. Por eso ahora será un tribunal… Empezando por el federal. Por el federal, sí, por supuesto. Por eso ahora tendremos un tribunal que será el encargado de sancionar las conductas. Y a nivel estatal también, sólo los tribunales especializados en materia anticorrupción, pues que en este caso serán los contenciosos a nivel nacional, el Tribunal de Justicia Administrativa, serán los que podrán sancionar. Hoy lo que se hace es un procedimiento ante el propio órgano interno o contraloría. Ellos sancionan y en segunda instancia está el tribunal. Ahora se elimina esa segunda instancia y el órgano de control interno da vista al tribunal de que hay conductas y el tribunal es el que realiza todo el procedimiento para sancionar. ¿Cuándo va a estar listo esto? Tenemos fecha perentoria en el mes de mayo. O sea, nosotros tenemos que en este periodo de sesiones tener las dos, por lo menos estas dos leyes fundamentales. La ley del sistema, que es la que establecerá cómo este nuevo sistema se comunica, se interrelaciona y se articula. Y la segunda, que es la ley de responsabilidades, que es fundamental para establecer incluso los nuevos tipos de sanción administrativa, las conductas con mucha claridad y en qué consisten esas conductas y cómo se les sancionan. Y por supuesto, todo el proceso, una de las iniciativas fue presentada por mí, que es la ley orgánica del nuevo, bueno, del mismo tribunal, pero que ahora se le denomina de justicia administrativa y que tendrá una sala especializada en materia de corrupción. Muy bien. Pues muchas gracias. ¿Hasta ahí el tema legislativo? Hasta ahí el tema legislativo. Vamos al tema político, ¿no? Sí. A ver, se conocieron encuestas nacionales. Y Margarita Zavala es la que sigue punteando en acción nacional en la carrera presidencial hacia el 2018. Una mujer, otra en el PAN, ¿no? Sí, una mujer que es muy visible en este momento y que vemos con mucha actividad política. Entonces, creo que… El hecho de que la candidatura de Josefina Vázquez Mota no haya prendido no está afectando las posibilidades de otra mujer. No impide que otra mujer busque una candidatura, efectivamente, y lo acabas de decir muy bien. También, entonces, quien tiene más presencia pública, porque aparte fue primera dama quien tiene más conocimiento entre la población es ella. Y una primera dama no protagónica. Sí, claro. Pero al buscar aspirar a este cargo, pues creo que de manera lógica es quien está punteando las… A ver, ¿cómo mueve las cosas esto en el PAN? ¿Qué está pasando en el PAN? ¿Qué está pasando? Bueno… A nivel nacional. A nivel nacional, creo que tenemos un gran reto por delante. Creo que Acción Nacional es el partido que tiene que dar una respuesta ante las grandes ausencias que vemos a nivel nacional, ante los grandes errores estratégicos, ante la mala conducción de la economía, ante la mala conducción de la seguridad en este país. El partido que se perfila como el que puede darle una opción a los ciudadanos, pues es el PAN. Un PAN organizado, un PAN que tiene muchos años, vamos, que no nació ayer, a quien… Que ha ejercido la presidencia de la República, no es otro partido que ha estado en la presidencia. Que ha ejercido la presidencia y que está aprendiendo de sus omisiones y de sus errores, pero que también tiene la fortaleza de las acciones buenas que ha emprendido Acción Nacional, porque también debemos decir que en los años que Acción Nacional gobernó México, se dieron cosas muy buenas, como este cambio educacional en donde la matrícula cambió, donde tenemos más inclusión y donde tenemos aspectos muy positivos que tenemos que rescatar en favor de nuestro país, la estabilización de la economía, que hoy vemos que es un desorden. Entonces, yo creo que es Acción Nacional quien tiene la palabra. Se habla de que no quiere dejar llegar a Margarita, de que ella misma está pensando que si no es el candidato por el PAN sería independiente. Faltan dos años para estas decisiones y, bueno, la ventaja en las encuestas hoy se ve absoluta. Tú que conoces de cerca a Margarita Zavala, que un poco estuviste como suplente de Alonso Luján, un cambio cerca de ese equipo, ¿no? ¿Cómo ve las cosas? Haciendo un poco de futurismo. Claro, yo veo a Margarita echada para adelante, visitando los estados del país. Ahorita se sumarán, apoyan los candidatos de Acción Nacional en los próximos procesos electorales. Veremos una Margarita muy activa. Y yo también creo… ¿Se vuelve irreversible la decisión? No sabemos, porque yo creo que hay que ver cómo termina el 2016 y eso va a depender mucho qué va a pasar. Pero yo sí creo y confío en que la propia dirigencia nacional estará atenta a lo que pase y será quien, vamos, en el proceso que se defina Acción Nacional, yo creo que tendrá que abanderar al candidato o candidata que le represente mayores posibilidades de ganar al PAN sin perder sus principios. No puede darse lujo, pues… No nos podemos dar ese lujo, yo creo que… ¿Les perdizaron una cosa? No, no, yo creo, yo veo al partido y a la dirigencia justamente viendo cómo crecen los liderazgos y al contrario, yo creo que si hay un liderazgo que crece, que tiene buena opinión ciudadana, pues hacia allá tiene que estar mirando el partido. Le cuesta que te mencione la del financiero que se publica hoy, pero ha habido otras. Bueno, ¿y eso cómo mueve las cosas en Guanajuato? Tú ya dijiste que sí querías, aunque el gobernador Márquez no quiere que nadie se mueva. No, bueno, pues es que no se trata de moverse, se trata simplemente de contestar a un cuestionamiento que recurrentemente me han hecho, en el sentido de que si levantaría la mano, pues sí, sí levantaría la mano. ¿Por qué? ¿Estás dando tus vueltas en Guanajuato por los municipios? Sí. ¿Y ves gente? ¿Ves panistas? Veo panistas y veo gente de la sociedad civil. Mi primera responsabilidad, y eso sí lo quiero dejar muy claro, es el Senado de la República, es la función que me debe tener ocupada de tiempo completo y en ese sentido lo estoy haciendo. Creo que soy una senadora con un intenso trabajo y tengo mis números que lo demuestran y esa es mi ocupación principal y mi preocupación también. Pero también ha sido una de mis grandes preocupaciones que más mujeres lleguen al poder. Es que ese es el tema, es que en 20 años no hemos visto una precandidata del pan a la gubernatura, ni siquiera llegan a las primarias, ya no llegamos a esto, ¿no? Exacto, ya queremos ver mujeres. Veo a mí, es muy interesante esto que levantes la mano. Más decisión, Pilar, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Hay que jugar, ¿no? Lo haremos con mucha decisión, pero también respetuosos de los tiempos electorales, de los tiempos del partido, de la propia dinámica interna. Yo soy una mujer formada en las filas de Acción Nacional que formé parte de la dirigencia. ¿Ves a otras mujeres que podrían aspirar? Sí, creo que hay varias mujeres con mucho talento que podrían aspirar y yo espero, y por eso también creo y espero que más mujeres se apunten. Yo quisiera ver una contienda de mujeres en Acción Nacional, más en un momento en donde parece que las mujeres están surgiendo con más fuerza y donde tendríamos que, en consecuencia, buscar esos liderazgos femeninos que cambien las cosas en el Estado que por tanto tiempo han estado como solamente de un lado y queremos que estén de los dos lados, no que se inclinen a la parte femenina, sino que estén de los dos lados y por eso ya necesitamos mujeres en el poder. Bueno, una última pregunta. ¿Cómo ves León? ¿Cómo ves a Héctor López? Ustedes fueron muy críticos de Bárbara Botello. ¿Van a ser igual de exigentes con Héctor López o por ser panista le van a perdonar sus errores? No, yo creo que los ciudadanos tienen que ser exigentes. Nosotros como legisladores pues también tenemos que plantear ante el municipio las cosas que se están haciendo bien, pero también tenemos que plantear ante el municipio las inquietudes ciudadanas, las preocupaciones ciudadanas, los temas que los ciudadanos perciben como complejos y en función de eso también sumarnos a ver cómo podemos ayudar. Yo veo y confío en Héctor López porque lo conozco ya desde hace mucho tiempo, sé que es un hombre echado para adelante, es un hombre organizado, un hombre de retos y un hombre que ha sido exitoso en su desarrollo profesional a lo largo de su historia. Y no creo que León no va a ser la excepción. ¿Por qué se están tardando tanto en arrancar? No ha sido fácil el cambio. Ustedes saben que no ha sido nada sencillo. No es lo mismo un gobierno que deja el pan. Pero los grandes retos son grandes oportunidades, no grandes pretextos. Sí, claro. Entonces, yo creo que en el corto plazo esto debe empezar a revertirse y empezar a verse los resultados. Creo que están todavía en un proceso de acoplamiento necesario. 120 días ya, Pilaria. Es un periodo de acoplamiento. ¿Qué pasa si llegamos a los 200 días y esto sigue así? No, yo creo que… ¿Se reunirán con él ustedes y le dirán oye? Yo creo que sí. Yo cada vez que tengo alguna área de oportunidad en donde la ciudadanía con la que platico me lo hacen saber, pues les extiendo también el aviso. Y yo creo que tendríamos que buscar un mecanismo para que de manera permanente los legisladores estuviésemos en una mesa junto con el presidente municipal viendo cuáles son las cosas que se están haciendo. Y en ese sentido yo buscaré a la brevedad, y lo estoy haciendo desde hace algunos días, una entrevista personal para plantearle las inquietudes que nosotros vemos. Insisto, yo confío en que Héctor López sabe lo que está haciendo y que está en un proceso de acoplamiento. Ofreció equidad en su gabinete y no hay muchas mujeres. No, no hay muchas mujeres, pero pues pronto, pronto, sí. Yo creo que ahí sí necesitamos hacer un cambio, porque bueno, no es un tema exclusivo de Héctor López, ¿no? Bueno, estamos hablando de Héctor López. Pues sí, pero lamentablemente pues es una realidad que vemos a lo largo y ancho del país. Yo presenté recientemente… Pero mal de muchos, no debe ser. No, no, es un consuelo, pero yo creo sí que debemos empujar por las acciones afirmativas… No empezar por los de casa. Virar, ¿no? O virar y empezar a elegir a mujeres que tengan compromiso con las mujeres, ¿verdad? Para que tomen esta conducción. Y sí, le vamos a seguir insistiendo a Héctor que tenga acciones claras de inclusión y claras de perspectiva de género. Eso es un tema fundamental en donde permanentemente, y ahora sí que ellos no me van a dejar mentir, yo he estado insistiendo y voy a seguir insistiendo hasta el final de mi existencia. Eso es algo que tiene que cambiar. No de ninguna manera justificamos que no se haya dado la inclusión. Al contrario, es un señalamiento que estaremos haciendo de manera permanente. Y pues, vamos, es una deuda que se tiene con las mujeres y con la ciudadanía en general, porque un gobierno tiene que tener dos ópticas distintas y una de esas ópticas es la óptica de las mujeres, como ya se tiene la óptica de los hombres. Muy bien, Pilar. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Ya no te metes más líos. No. De los cuales sales muy bien siempre, de todas maneras. La senadora Pilar Ortega. Seguiremos platicando de estos temas. Conforme más se está, este sistema de anticorrupción, pues hay que estar enterados de los detalles finos, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa.